¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Sí! ¡No se va! ¡Sube! 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 Ahí está la conductora de los delincuentes. Tiene cinco meses de embarazo y lideraba una banda delincuencial. A pesar de su estado, manejó a toda velocidad una mototaxi y se escondió en la casa de un vecino. Ahí está, la mujer está ahí. Se ha cambiado de ropa, ahí está la mujer adentro. Esa besada no le importó poner en peligro la vida de su bebé con tal de lograr su acto delincuencial. Los agentes Tucurricuy recibieron varias denuncias de robos en la avenida Tupac Amaru en Comas. Los serenos siguieron a los delincuentes y se percataron que la banda era liderada por esta mujer embarazada. Aquí la vemos en su mototaxi coordinando con su cómplice. Según los serenos, su compincha arrebató el celular a un transeúnte y este subió a la mototaxi de la mujer. Ella emprendió la fuga, pero los agentes estaban detrás de ella, iniciándose una persecución. Los efectivos del comando Tucurricuy habían recibido el reporte de que estas personas estaban haciendo las suyas por esta zona. Es así que ya se encontraban vigilando el lugar y habían sido firmados en sus acciones previas para cometer el robo. Y al percatarse de la presencia del cuerpo de serenazgo, emprendieron una fuga, siendo alcanzados casi 20 cuadras del lugar de los hechos. Los dos presuntos delincuentes se escondieron en una vivienda en la avenida Jamaica. Los vecinos escondieron a los sujetos. El hombre logró escapar y la mujer fue intervenida, pero se había cambiado de ropa. Intentó confundir a los agentes del escuadrón, los halcones y los serenos, pero su rostro ya estaba registrado. La intervenida fue identificada como Ivette Silvestre Hernández. Más temprano.